Hola a todos moradores, hoy estamos en un nuevo video un tanto peculiar, aunque ya se lo saben, y este es el top 9, si como escuchan top 9 porque no hay mas armaduras en el juego, de armaduras de fallout Entonces, pues esta lista la hice un poco mas efectiva respecto a la de la ultima vez, ya que de la ultima vez fue bastante mas dificil equilibrar los stats y el uso personal Así que pues hice una lista tomando mi opinion y estadisticas generales del juego, entonces pues sin nada mas, comenzamos En el puesto 9 tenemos a la tunica de los hijos de la catedral, esta realmente no es que nos ofrezca cobertura, literalmente no es que ofrezca mucha cobertura siendo la peor del juego prácticamente Bueno, esta unicamente realmente nos va a servir para entrar a la catedral sin que nos detecten, para evitar tantos problemas Entonces pues es la unica ventaja que tiene, realmente no es que sirva en otra parte del juego, no es que sirva en otra parte del juego, pero pues eso seria todo Realmente es la peor armadura que puedes llevar En el puesto 8 tenemos la armadura de cuero, esta no protege mucho, pero esta armadura genera algo mas de proteccion en combate a inicio del juego Y aumentar nuestras probabilidades de vivir en el yermo, lo cual va a ser bastante util si eres nuevo en el juego y consigues una de estos niveles tan bajos Realmente no es como que proteja mucho, pero pues es mejor que nada y aparte es una referencia a Mad Max que me encanta Subiendo un poco en el top tenemos la coraza de cuero, comenta un poco mas las estadisticas y pues tiene mayor proteccion a la chaqueta de cuero del top anterior Así que pues esta es una de las armaduras mas generales que pueden andar llevando las personas, hay mejores armaduras mas arriba en el top Pero pues bueno, lo importante es como que a inicio del juego todo te proteja, ya que al inicio vamos a estar muy debiles, dependiendo del build que nos hayamos hecho Ok, en este puesto tenemos ahora la armadura de metal, aquí por estadisticas hay una armadura que debería, que está más arriba en el top Pero en mi defensa esta armadura principal es útil contra armas de fuego estándar, la cual es bastante útil al inicio del juego Pero para el final ya no te va a proteger de nada contra una rafaga rayos láser, si saben a lo que me refiero Esta armadura solo te va a proteger contra munición balística y munición balística de la baja, ya que si te encuentras con una metra y ahora, ten suerte de que no vas a salir de ahí vivo Ok, ese tipo ya le ocurrió No, 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 no cargue, que no cargue, no cargue partida, no, no Wey, como me meten a un crítico de 150, wey, tengo un láser bombón en el enclave, como es posible eso Aparte que los enemigos de nivel alto van a tener mejor armamento e incluso armas láser que son las mejores del juego En el puesto 5 tenemos a la armadura de combate Se encuentra por aquí ya que aumenta las estadísticas generales de protección, siendo bastante más efectiva y una muy buena armadura a lo largo del juego Esta es una de las mejores que se puede conseguir antes de ser miembro de la hermandad del acero Y pues en teoría es fácil de encontrar Ya que pues hay varios soldados en el lugar del yermo con esta armadura o en ciertos puntos del yermo donde se ubica esta armadura El problema radica en la que si esta armadura aguanta bastante, pero hay enemigos que usan esta armadura Así que cuando vayan a enfrentarse contra uno de estos enemigos tengan cuidado Ya que si no tienes una buena armadura o una buena arma, posiblemente mueran Ya que esta es una muy buena armadura, que no es una solo armadura En la cuarta posición encontramos a la armadura de combate de la hermandad Es un poco más difícil de conseguir debido a la misión que tiene Sus estéticas generales comparadas con la armadura de combate estándar Bueno, son bastante mejores El problema es que aumenta el peso Lo cual podría causarnos alguna penalización Como el sobrepeso Y la capacidad de no correr en algunos casos Tiene una mayor tasa de resistencia debido a esto Así que tiene una mayor protección Comparada a la armadura normal Pero creo que esta es mucho mejor Hay que saber administrar el peso para evitar que el peso sea un problema Y realmente creo que si se merece estar en esta parte del tema Llegando al tercer puesto tenemos a la armadura de Tesla Y es que aquí hay un tema Esta armadura está diseñada para resistir daño a energía El cual es uno de los mayores daños que podemos recibir en el juego Junto al explosivo La cosa es que los enemigos más duros del juego van a tener estas armas equipadas Volviéndolos mucho más letales Estas armaduras son tan importantes que solo se consigue una en todo el juego en la catedral Esta solo te... Más que todo te ayuda con el beneficio de protegerte bastante en contra de armas láser Que es bastante útil Y es bastante importante para la pelea contra el maestro Ya que pues el maestro tiene dos amarrayadoras gatling láser Que nos pueden hacer papillas si no tenemos una buena armadura o una buena defensa Así que pues esa es la parte importante El problema es que radica en que esta armadura no tiene muy buena protección No tiene muy buena protección contra armas estándar Como una metralladora normal o un rifle Ya que tiene bastantes menos estadísticas Ya que su enfoque de la armadura de Tesla es sobre las armas de energía Para esto tenemos la armadura de la hermandad En general tiene una estadística en defensa bastante alta comparada a la armadura promedio Además de ser bastante balanceada en ese aspecto Lo cual nos va a brindar protección en todas las áreas del campo de daño Esta nos puede resultar útil con cualquier enemigo aunque no es la mejor del juego En el top 1 Aunque tal vez algunos no lo sepan Pero no tienen excusa porque hice un video de esto Es la armadura de la hermandad reforzada Esta consiste en conseguir mejoras de la armadura de la hermandad promedio realizando unas misiones Esta armadura mejora las estadísticas de la armadura de la hermandad promedio haciéndola bastante útil y fuerte de manera general Al punto de que realmente su diferencia con la armadura de Tesla en sus puntos de resistencia de armas de energía Solo está por bajo de 20 puntos Haciendo que aún así resista gran parte del daño de energía Siendo esta armadura reforzada la mejor armadura del juego y siendo la ideal para todo caso Bueno gente espero que les haya gustado este pequeño top de armaduras de Fallout 1 Realmente pues no son tan difíciles de conseguir si acaso ya he hecho el tutorial de alguna que otra Y pues si quieren, si tienen una idea distinta respecto a un top pues me lo pueden dejar en los comentarios O también su opinión personal Pero pues ahora sí sin nada más que decir Nos vemos en el Yermo